Muy buenas a todos chicos, soy TraxiumSet, bienvenidos a un nuevo diario de EUROPORANCE ARIZE 5 Y vamos a comentar hoy, bueno hay muchísimas muchísimas novedades, pero bueno, fijaros Que bonito, que bonita esta imagen, yo entiendo que es un... insisto que son un poco las imágenes de eventos Y bueno, yo no sé si esto es... pues claramente, perdonad, a ver si se va esto Pues que son como... como... aquí lo veis, ¿no? como barcos españoles llegando Y esto no sé si sería pues el señor colonizador Por aquí abajo, bastante chula la imagen, yo creo que es... disculpad, yo creo que es la más bonita que nos han enseñado de momento De este rollo, no creo que sean pantallas de carga Y bueno, pues se ve por aquí una plantación, como una villa... así de colonización Como están construyendo una embalizada, muy muy chula Quizá tiene demasiado detalle para ser una imagen de evento, no lo sé Ya veremos en qué acaba apareciendo esto, pero sin duda, como digo, muy 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 chula Me ha gustado bastante Y tenemos esta también... que esto tiene... como decirlo... un arte muy muy distinto Y esto yo creo que igual sí que podría ser el detalle de una pantalla de carga, ¿no? Parece, puede ser, por ejemplo, el camarote de un capitán de barco, ¿no? Con... el diario de a bordo Distinto y un acumulado, cajas por ahí y tal Me transmite un poco eso, pero bueno Y bueno, hoy vamos a hablar de la economía del... 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 de los Buenos Aires 5 Que es, sorprendentemente Creo que es una evolución más de lo que teníamos en EU3 que en EU5... que en EU4, perdón Sin ser nada muy distinto, ¿no? Se aleja bastante de lo que hay en Imperator, por ejemplo Pero bueno, si habéis estado jugando al... al EU4 ya al EU3, pues os imaginaréis un poco como es En el sentido de que vamos a tener barras deslizables... para... eh... gestionar un poco nuestros dineros, ¿no? Hoy nos van a hablar principalmente de los ingresos y de los gastos Mayor detalle económico nos lo irán presentando en el futuro, ¿vale? Va a haber como 3 semanas... 3 semanas más de contenido de... 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 de economía, ¿vale? La verdad que estoy un poco emparrado, chicos, es que... tuve una noche muy dura ayer Pero bueno, en fin, aquí tenemos la tabla de ingresos De donde obtenemos directamente nuestro dinero Y hay bastantes cosas que nos pueden sonar, ¿no? De otros juegos de pagos, pues por ejemplo Ingresos de mercenarios Esto han dicho que se parece y no se parece al tema de los condotieros del EU4 Es decir, vamos a poder alquilar tropas para otras naciones Pero dice también que va a ser algo distinto Vender comida, ya veremos más abajo Que también en los gastos, pues, está la compra de comida Si compramos o vendemos comida Esto hace referencia a que si en tus provincias sobra la comida Para no crear como un exceso parece que se vende automáticamente o algo así Eso es un poco lo que he entendido Por aquí tenemos los gastos diplomáticos Esto entiendo, por ejemplo, si tienes un señor Le tendrás que pagar ciertos dineros Y eso es por comercio Y bueno, aquí ya tendríamos los intereses, ¿no? Que estaríamos pagando, por ejemplo, lo de las deudas Pero bueno, lo interesante es toda esta parte de aquí arriba Y son los impuestos que estamos haciéndole a nuestra población Y que se hace a través de los estamentos, ¿vale? En general, vamos a tener muy limitado al principio Cuánto dinero le podemos sacar a los estamentos Y conforme avance la partida, gracias a las leyes Gracias a distintas reformas, a tradiciones, etc. Podremos ir tasándoles más Luego también hay, en función un poco de los privilegios Que tengan concedidos, pues también podremos tasarles más o menos Y también hay variedad regional y variedad por religiones Por ejemplo, veis aquí el clero O sea, obviamente cuanto más desplazada de la izquierda está la barra Pues menos les tasamos Cuanto más desplazada está la derecha Más les tasamos En el caso del clero, como al parecer estamos en un país católico No le podemos tasar tanto dinero O no le podemos tasar directamente Y por eso veis que la barra está escurrada Pues totalmente hacia la izquierda Y luego en un azul un poco más oscuro Que se nota más en este estamento En el estamento de la gente baja De la clase baja Veis que se podría desplazar más hacia la derecha Como este carachito Y todo esto, todo esto que se queda en negro Pues de momento no lo podemos tasar Hasta que vayamos avanzando más en la partida Recordad también que el juego Probablemente vaya a durar unos 500 años ¿Vale? Entonces pensad que Vamos a tener mucho tiempo para ir desarrollando esto poco a poco Entonces, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Que si nosotros les tasamos más dinero Les pedimos más dinero Van a estar más infelices Su equilibrio y lealtad va a bajar Y luego a largo plazo pues tendrán menos influencia Porque han tenido menos dinero para sus gastos Lo último y lo que hay que hablar de aquí Es el minting El minting nos lo han querido explicar Como que es, por así decirlo, la impresión de dinero Tú emites dinero un poco como cuando devaluabas la No es lo mismo que devaluar la moneda En el EU4 Pero es una forma como artificial, entre comillas De generar más dinero si así lo queremos Entonces, si nosotros hacemos el minting este Creo que es acuñación Pero no me hagáis mucho caso a la traducción española Si lo movemos hacia la derecha Pues empezará a crecer la inflación Y generaremos dinero porque estamos Estamos, veis, esta es la traducción en teoría Porque estamos imprimiendo dinero, ¿no? Entonces, pues, todas estas son las formas Y las fuentes con las que podemos generar dinero En el EU4 Y bueno, se hablan de algunos casos, por ejemplo Como el privilegio de Auxilium y Ed Consilium Para la nobleza que puede reducir los impuestos que pagan Entonces, bueno, igual quizá Te tienes que deshacer de esos impuestos en un momento O de ese privilegio en un momento dado, ¿no? Vamos ahora con los gastos Los gastos Hay también varias cosillas nuevas En primer lugar tenemos el coste de la corte Que quizá es como lo más importante y emblemático El coste de la corte Es un poco Tu gasto pasivo como estado ¿Vale? Que obviamente, pues, puedes recortar más o menos en él Parte que ganamos autoridad Si así lo hacemos Pues que es algo con lo que Que es algo con lo que Gestionaremos también Más nuestro país Podemos tomar decisiones Este tipo de cosas El coste de la corte Representa, pues, tus edificios estatales Representa los gastos de la monarquía Representa los viajes Representa ese tipo de cosas, ¿no? Un poco los gastos pasivos del estado, ¿no? Pues, como decimos Podemos invertir más o menos en ellos Esto es literalmente una imagen De una partida al comienzo Y diréis ¿Por qué es tan bajo El mantenimiento del ejército Que nos cuesta un ducado al mes? Pero la flota nos cuesta 30 ducados Porque al principio de la partida, chicos No existe un ejército profesional ¿Vale? Tenemos levas Que habremos reclutado a través de los estamentos Entonces Tú como estado No vas a pagar por las levas Las levas las van a levantar los estamentos Como digo, cuando vayamos creando nuestro propio ejército Allí sí que Entrará ya el dinero En el mantenimiento del ejército Han dicho también que El bajar el mantenimiento del ejército Va a tener más consecuencias Que no solo ahorrar dinero Probablemente caiga algún tipo de tradición del ejército O cosas similares Lo digo porque en EU4, si no recuerdo mal Salvo que pusieses a entrenar las tropas El bajar el mantenimiento del ejército Pues no tiene ninguna pega En victoria 3, por ejemplo Bajar el mantenimiento del ejército Hace que tengas menos proyección de poder del ejército Y si no me equivoco También se vuelven desleales Las fuerzas armadas Ganan un poco menos de lealtad Entonces, bueno Quizá vayan por ahí los tiros Ya lo veremos Bueno, mantenimiento de la flota Y mantenimiento de fuertes No hay ninguna novedad al respecto Os imagináis perfectamente lo que es Cultura No nos han querido explicar En qué consisten estos gastos culturales Sí que nos han dicho que van a generar prestigio Entre otras cosas Y lo que Dan a entender un poco Sobre todo porque dicen que va Por ejemplo, a partir de la era del renacimiento Que eso ya confirma que va a haber eras en el juego Por cierto Que a partir de la era del renacimiento Pues vamos a poder hacer más cosas con esto Así que, ¿qué quiere decir esto? Que seguramente podamos hacer gastos En elementos como arte Libros Tratar de Dar una imagen de nuestro país mejor Quizá para convertir culturalmente El país, por ejemplo Y también Cosas como Pues representar Que Monumentos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, bueno Parece que van a ir por ahí los tiros Nos lo explicarán más tarde De momento no nos han querido decir nada Coste de colonias Nada que decir tampoco Bueno Sí que hay algo que decir Parece que vamos a tener una especie De compañías comerciales Que van a ser las que hagan la colonización Por nosotros Aparentemente Entonces, bueno Veremos En qué acaba consistiendo Estabilidad La estabilidad Es literalmente el mismo sistema Que en Imperator Rome ¿Vale? En Imperator Rome La estabilidad ciba de 0 a 100 En EU3 En EU4 La estabilidad ciba de menos 3 a más 3 Siendo 0 El equilibrio Y en Imperator Rome 50 el equilibrio En EU5 La estabilidad Va a ir desde menos 100 Hasta más 100 Y el equilibrio Va a ser 0 Cuando no estemos invirtiendo En la estabilidad Ni para bien Ni para mal La tendencia De nuestra estabilidad Será a 0 Si invertimos en subir la estabilidad Si gastamos dinero En subir la estabilidad Pues tenderá a más Sinceramente Sinceramente chicos Esto no me ha gustado mucho ¿Vale? Me gustaría que La estabilidad Subiese o bajase O bajase Por otros motivos Que no necesariamente Gastar dinero En plan es como Imaginaos que sois un estado Me gasto dinero En hacer que haya más impresión De estabilidad O algo así Es como un poco raro Quizás algo que retoca Quiero en el futuro Pero es como Lo único que se me ha hecho Como raro ver aquí Que te tienes que dejar dinero En subir la historia De tu país Es raro ¿No? Pagar intereses de deudas Gastos de comercio Entiendo que eso Pueden ser bloqueos Marítimos por ejemplo Gastos en diplomacia Pues como decía antes Si tenemos que pagar A nuestro señor En el caso antes En ingresos diplomáticos Pues sería así No están pagando a nosotros Que me he confundido Comprar comida Que esto representa Pues si hay alguna región En tu país Que tenga que comprar comida Tiene que tener acceso Al mercado Nos han dicho también Contratar mercenarios Y coste de exploración Nos mencionan también Otra cosa llamativa Es que no está El mantenimiento De misioneros Que eso probablemente Lo haga de alguna manera El clero ¿No? Pero bueno Esto es un poco Todo por hoy Hay un montón de comentarios De Johan Como siempre Dando como Mayores detalles Pero Yo creo que así Abuela Pluma Creo que lo interesante Más o menos Pues nos lo Nos lo hemos llevado ¿No? Así que nada chicos Muy interesante Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao